Una de las festividades que anuncia el regreso a clases es el Festival de la Uva, que año tras año une a las familias en el área del noroeste de Arkansas para celebrar los últimos días del verano. Y este año el festival está celebrando sus 123 años y nuestras cámaras estuvieron presentes para darnos todos los detalles de esta gran celebración. El Festival de la Uva de Tonytown está de vuelta para su 123 año. Los luragueños dicen que cuando una gran cantidad de italianos llegaron a Arkansas se mudaron a Sunnyside, pero como no era propicio para cultivar uvas, algunos se mudaron a Tonytown y han estado celebrando su festival ahí desde entonces. Lo que realmente buscamos es crear una nueva alianza con la comunidad y no hay otra mejor manera de hacerlo que estar aquí con la comunidad y participar en el Festival de la Uva. El Festival de 5 días incluye juegos mecánicos, entretenimiento en vivo, helado con sabor a uva y mucha pasta. Este año los organizadores están haciendo 3.500 libras de pasta y servirán alrededor de 7.000 cenas. Eso es 500 libras más que en años anteriores. Una de las comidas más típicas en los festivales son las patas de pavo y es por ello que conversamos con algunos de los encargados en realizar esta delicia para muchos. Pues bueno, mira, el procedimiento es primero que nada las ponemos a hervir para que se cozan ahora sí que al 100% y después posteriormente las metemos a lo que es el asador grande. Y ya por finalizar nomás para que mucha gente les gusta doraditas, se doran en lo que es la parrilla esta grande que tenemos aquí. Ahora sí que el secreto es tenerle paciencia y cuidarlas para que salgan lo más sabrosas que se puede. ¿Y esta es la primera vez que están aquí en el Festival de las Uvas o ya han venido anteriormente? Bueno, nosotros venimos lo que es con el carnaval, con el puesto de las piernas es la primera vez que venimos para acá, pero pues ahora sí que nos han dicho ya que son las más ricas que han probado hasta el momento. ¿Y qué tal les parece el estado natural? Muy, muy, muy bonito. ¿Y qué mensaje le envías a las personas de Hidalgo que a lo mejor se encuentran viendo a su paisano? No, pues qué bueno que andan por acá también y que nos vengan a visitar y nos saluden también. El 100% del dinero del festival se destina a la Iglesia Católica de St. Joseph y la diócesis de Little Rock. El festival se extenderá hasta el sábado por la noche y usted puede encontrar todos los eventos que se estarán llevando a cabo visitando la página web tonitowngreatfestival.com. Por ahí estaremos visitando el festival en estos días.